Me juego la vida de diversas maneras. Me la juego cuando escribo, cuando buceo en las profundidades de la poesía y salgo a flote a cortar el nudo de mi garganta para que mis palabras cobren vida. Me la juego cuando entro al laberinto y salgo sin tener el hilo de Ariadna. Hasta hoy he salido bien librado, pero no sé hasta cuándo. La escritura es un riesgo que muy pocos asumimos. Tenemos muchos enemigos y dos o tres amigos, pero eso no importa. Seguimos adelante hacia el abismo, esté al frente. Vamos sin miedo. Escribir es un suicidio voluntario. Hace rato que vengo uniendo almas rotas. He cosido tantas que ya perdí la cuenta. Hace poco empecé a confeccionar mis propias vestiduras. Me la paso cosiendo todo el día y en las noches desnudándome frente al espejo. Yo no tengo la culpa que me guste más el vino que el pan y la carne. Escribo siempre embriagado así tenga mucha hambre. Poema Me Juego la Vida. Autor Pedro Moreno Mora